Le cantan canción a Andrés García que sonará en su funeral Recientemente, la agrupación liderada por Germán Lizárraga le ha sacado una sonrisa al istrion de 81 años, puesto que durante una fiesta sorpresa que le realizaron en su casa de Acapulco, se comenzó a tocar la canción que el famoso solicitó para su funeral, casquillos en mi cuerno. Durante el festejo realizado a Andrés García, el actor se pudo mostrar con una gran sonrisa y alegría en su rostro, pero también con un bastón en mano y fumando un puro, con lo que García se relajó completamente para disfrutar de la sorpresa que le realizaron, lo cual sin duda ha sido uno de los mejores días de su vida. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!